¿Qué es el respeto? Y dice la palabra de Dios, en el libro de la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que el amor no es rudo y no es egoísta. Y dice también en la primera de Pedro 2, 17, muestren respeto a todos y amen a sus hermanas y hermanos cristianos. El respeto realmente es uno de los principales valores de nuestra sociedad y tenemos que nosotros practicarlo. Pero a veces nos olvidamos realmente de los valores de las personas y pensamos que porque tenemos más dinero o porque tenemos una mejor posición o porque tenemos mayor conocimiento en algunas áreas o porque somos de una raza diferente, menospreciamos a los demás y les faltamos al respeto. Y nos sentimos con el derecho de subestimarlos, de maltratarlos, de denigrarlos. Y muchas veces pensamos que no son dignos ni siquiera de merecer nuestro saludo y los ignoramos por completo. Esto es tremendo, ¿no? Es realmente el producto del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Pero yo pienso que más que todo eso es el producto de la ignorancia porque realmente tenemos que saber que esa persona que es orgullosa, soberbia, altiva, prepotente, realmente es un absoluto ignorante porque no tiene la capacidad de valorar las capacidades de las otras personas. El amor es respetuoso y una forma de demostrar amor es demostrar respeto por los demás. El respeto es el valor de reconocer y apreciar y valorar las cualidades y derechos propios y de los demás. El respeto es un valor que requiere reciprocidad, lo que implica derechos y deberes para ambas partes. Y es tremendo como en este tiempo realmente estamos faltándonos al respeto de una forma increíble. Basta abrir Google y si quiere uno mirar algo de política, lo primero que uno encuentra es anuncios como el terrorista Álvaro Uribe es indagado por la corte o cosas por el estilo, ¿no? No les cuesta ningún trabajo condenar a una persona, denigrar su imagen, no les cuesta nada acabar con la reputación de una persona simplemente por intereses políticos o por revanchismos. Respetar a alguien es darle valor y mostrarle honor. Y tenemos que respetarnos los unos a los otros así como tenemos que amarnos los unos a los otros porque el respeto es parte del amor. Y si el Señor nos mandó a que nos amemos los unos a los otros, implica que tenemos que respetarnos y honrarnos los unos a los otros. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano. Para ser respetado es necesario respetar y comprender al otro y valorar sus intereses y necesidades. El respeto debe ser mutuo y debe nacer de un compromiso de reciprocidad. Y tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos para que nos respeten. Hay personas que no se respetan a sí mismas y abusan de su vida, de su cuerpo, de su libertad y abusan también como consecuencia de los demás. Tenemos que aprender a respetar nuestras creencias, nuestras diferencias, nuestros valores. Tenemos que empezar a respetar nuestros principios. Y eso significa que tenemos que ser radicales con ellos. Tenemos que tener una estructura mental en donde nuestros principios y nuestros valores no deben ser negociables. Y esta es la forma en que nosotros podemos respetarnos a nosotros mismos, no negociar nuestros principios y nuestros valores. Esto es algo supremamente importante. El respeto por el prójimo es importante tenerlo en cuenta, la diversidad de pensamientos, de culturas. No deben ser una barrera entre los individuos. Debemos reconocer que todos tenemos derechos y deberes por igual. Y nuestro prójimo merece respeto. Y tenemos que amarlos porque el Señor nos dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así pues que si nos respetamos a nosotros, tenemos que también respetar a los demás. El respeto por la familia es algo que se está perdiendo por completo. Hoy tenemos no sé cuántas diversidades, como 19 tipos de familias en el Instituto de Bienestar Familiar. Tienen clasificadas 19 tipos de familias. Y pienso que es un irrespeto contra la familia decir que dos hombres, tres perros y dos gatos son una familia. Esto realmente es una falta de respeto con la familia. Y nosotros tenemos que aprender a respetar a todos los integrantes de la familia. A veces a los ancianos, a los que no son productivos, a los que están impedidos, a los que están enfermos, los tratamos con desprecio. Y pensamos que ya son un estorbo y los mandamos a un centro geriátrico para que allá los paladien mientras se mueren. Y esto realmente es una falta de respeto terrible. Y vemos que en culturas tan tradicionales como la cultura de los orientales, los ancianos se tienen en gran estima. Y en cambio nosotros los despreciamos. Y pensamos que el mejor camino para el anciano es la eutanasia. Que la estamos practicando aquí en una forma velada pero muy efectiva. Es impresionante como las EPS se han convertido en estos grandes agentes promotores de la eutanasia. Ven que una persona está con una enfermedad un poquito complicada, se la termina de complicar y simplemente lo cedan y se murió. De tal manera que no tenemos respeto por la vida. Tenemos que respetar la naturaleza. El Señor nos dijo que debíamos que cuidar el jardín del Edén. Pero estamos contaminándolo, estamos destruyéndolo, estamos irrespetando realmente ese plan de Dios que hizo al plantar ese jardín del Edén. Y al darnos tal diversidad de plantas, de semillas, de animales, etcétera, que nosotros no estamos cuidando. Sino que al contrario, los estamos exterminando con nuestro egoísmo, con nuestro consumismo. Y si considerar realmente el daño ecológico que estamos haciendo. Existen desde hace muchos años energías limpias que no se han podido desarrollar. Existe desde hace muchos años el motor que funciona a base de agua. Y que no requiere ningún tipo de combustible fósil. Y lo hemos visto. Ustedes pueden entrar a YouTube y pueden encontrar o buscar el motor que funciona a base de agua. Y lo han visto y hay una gran cantidad de experimentos que se han hecho. Y personas que han montado motos y han hecho automóviles. Han adaptado los motores de combustión de gasolina, aún de ACPM, para que funcionen a través de un sistema de electrólisis que separa el hidrógeno del oxígeno. Y con esto están funcionando y pueden funcionar. Y esta es una tecnología que se conoce desde hace mucho tiempo. Pero por causa de la avaricia y por causa del egoísmo de los propietarios de los negocios del petróleo. No se ha dado luz, no se ha dado paso a estas nuevas tecnologías. Que son tecnologías absolutamente limpias, supremamente económicas. El agua realmente todavía es muy barata. Y estamos teniendo que desangrar la tierra para poder continuar con el negocio del petróleo. Tenemos que tener respeto por la naturaleza. Y el Señor nos dio la capacidad de pensar, nos dio la ciencia, para que nosotros podamos desarrollar esas energías alternativas que ya se han descubierto. Pero por causa de la avaricia no se han podido desarrollar. Debemos hacer uso de los recursos naturales de una forma sustentable. A fin de disminuir los efectos negativos que puedan tener para el resto de los seres vivos. Tenemos que no ser egoístas y respetar también la vida de los otros seres que existen, que Dios creó. Porque el hecho de que Dios nos haya creado para gobernar la tierra, para sojuzgar la tierra, no es para exterminar todas las especies que Dios hizo. sino que al contrario, tratar de que ellos tengan un buen ecosistema. Tenemos que respetar la familia, habíamos dicho. Es el núcleo de la sociedad en donde se enseñan los principios y los valores. En la escuela se enseña matemáticas, física, geografía, pero en la familia se enseñan principios y valores. Y esa es una misión que nosotros como cristianos tenemos que desarrollar con vehemencia. El respeto por la vida es algo que también se está acabando. Hoy es más importante la silueta y que no le salgan estrías a la señora que la vida de un bebé que está por nacer. Y hemos justificado el asesinato de los bebés no nacidos simplemente porque la señora decidió, o la señorita decidió, que no quiere tener hijos por ahora. Entonces prevalece su capricho ante la vida de un ser que Dios la dio. Así que se pierde el derecho de la vida simplemente por una decisión de la mujer. Que debió haberla pensado antes. Y antes de embarazarse debió considerar si estaba lista para un embarazo o no. Pero hemos tomado unas actitudes de falta de respeto aún contra el sexo que Dios estableció con un propósito sublime. Que es preservar la familia, desarrollar la sociedad y desarrollar nuestras generaciones. El respeto a los mayores decíamos que es algo que está pasando de moda. Es impresionante ver cómo nuestro gobierno, por lo menos, no se preocupa por los ancianos. Los tienen en la última opción. O sea, están relegados por completo. Están más preocupados por los niños. Pero los ancianos realmente están completamente olvidados. Y pienso que nosotros le debemos a los ancianos porque ellos han formado nuestra cultura, han establecido nuestros principios, nuestros valores y nos han enseñado lo que sabemos. De tal manera que ellos merecen honra y merecen respeto. Indudablemente tenemos que respetar a los niños. Es una etapa de crecimiento fundamental en donde ellos van formando las bases de su personalidad. El respeto a la diversidad. También tenemos que tener respeto por la diversidad. No todos somos blancos o morenos o mestizos. No todos somos cristianos. Tenemos que respetar también las otras religiones. A veces nos volvemos intolerantes. Sobre todo la iglesia evangélica en un tiempo era muy intolerante con todas las demás religiones. Y se predicaba más en contra de las otras religiones que a Jesucristo. Y realmente me parecía que eso era una falta de respeto también. Porque estábamos desvalorizando a los demás. El respeto por la libertad. Este es un respeto supremamente importante. Pero muy, muy, muy importante. Todas las personas tenemos derecho de actuar, de expresar libremente sus sentimientos y pensamientos, opiniones. Y cuando se respetan aquellas personas, realmente esas personas se sienten honradas. Y el hecho de que no tengan la misma opinión que nosotros tenemos, no quiere decir que yo tenga derecho de faltarle al respeto, como está sucediendo en este... O como sucedió más bien en todos estos debates políticos, ¿no? En donde el respeto era... La falta de respeto era la bandera que algunos movimientos políticos tenían. Y tenemos que tener respeto por las ideas políticas. Hay una gran cantidad de fundamentos éticos, morales y políticos entre las diferentes culturas, las cuales debemos respetar, a pesar de que entre personas no se compartan las mismas posturas, las mismas opiniones, las mismas creencias, los mismos postulados. Pero merecen respeto. Puede ser que tengan razón. El respeto a la autoridad es algo que se ha perdido. Es impresionante. Yo estuve trabajando en el Ministerio de los Gedeones hace unos 15 años. Sí, unos 15 años. Hasta hace unos 15 años. Y teníamos que visitar muchas escuelas y colegios para repartir la Palabra de Dios. Y era impresionante cómo los estudiantes de los colegios públicos en Bogotá irrespetaban a sus maestros. Eso era increíble. Y ni siquiera el cura le respetaban. A nadie. En alguna oportunidad llegamos a un colegio que quedaba en el barrio Gaitán. Era un colegio distrital. Y entramos con el cura, con el sacerdote. Fuimos, porque era el capellán, a pedirle permiso de que nos dejara repartir los nuevos testamentos. Y el hombre se rascaba la cabeza y decía, uy, no, si usted no sabe con qué gente se va a meter, hermano. Y le dije, no, no, pues vamos en el nombre del Señor, vamos a ver cómo nos va. Y él dijo, bueno, vamos a empezar por los más grandes. Y vamos a ir por el sexto C, que es el menos indisciplinado. Y entonces le dije, no, pues vamos por el que sea el más complicado. Porque después de que superemos ese reto, lo demás va a ser muy fácil. Y entonces me dijo, bueno, entonces vamos por el sexto A, sexto A, que es uno de los más grandes, 11 A, era la cosa. Y fuimos, y no, efectivamente, nosotros ya entramos, entró primero el cura, y la gente empezó a chiflarlo. Y a botarle papelitos. Y a decirle que se quite las nahuas, ¿no? Que, bueno, una cantidad de cosas e improperios, y no nos dejaron hablar. Nosotros nos paramos ahí al frente a ver si la gente se callaba, ¿no? Pero nadie realmente mostraba el más mínimo respeto por el sacerdote, ni por nosotros que estábamos allí. Y entonces un muchachito que estaba adelante, se levantó y fue y le pegó una patada a la puerta que era metálica. Y ahí mismo quedó todo el mundo en silencio. Y bueno, cuando quedaron en silencio, yo aproveché para decirles que veníamos de parte del Señor a entregarles un Nuevo Testamento, porque quizás sea la última oportunidad que tengan en su vida de conocer de Dios. Y bueno, les pude exponer un poco la palabra, y los invité a que hiciéramos la oración de entrega, y los invité a que se arrodillaran y oráramos, y el primero que se arrodilló fue el cura. Fue una bendición. Y logramos finalmente hacer la entrega, y el Señor nos respaldó definitivamente, fue una gran bendición. Pero yo quedé aterrado de la falta de respeto de los estudiantes con los profesores. Ni siquiera le dicen profesor, lo tratan por su nombre, o si no por el apodo. Es impresionante, es increíble la falta de respeto que hay en los colegios. El respeto a la palabra de Dios, esto es lo más importante. Es el principio de la sabiduría, del temor a Jehová. Dice, vosotros sabéis actuar siempre con respeto al Señor y fidelidad y honradez. Dice la palabra. Nosotros tenemos que aprender a respetar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El respeto por la palabra de Dios realmente nos marca el camino de la bendición y de la prosperidad. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios podemos estar absolutamente seguros de que todas esas bendiciones que están en el libro de Deuteronomios en el capítulo 28 son para cada uno de nosotros. ¿Amén? Respetar significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad. No tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y repugna la calumnia y el engaño. El respeto exige un trato amable y cortés. El respeto es la esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es el principio de la transparencia y de la integridad y es lo que genera realmente credibilidad en las personas. El respeto crea siempre un ambiente de seguridad y de cordialidad, permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Y es que a veces nosotros nos miramos mucho hacia adentro y nunca miramos las virtudes de los demás. Evita las ofensas, las ironías y que la violencia se convierta en el medio para imponer los criterios y las posiciones. El respeto por los demás realmente es una de las virtudes que más se está perdiendo en nuestra sociedad. Y pensamos que los medios de comunicación son un canal para faltar el respeto a la gente. El respeto reconoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser diferente. Es que nosotros no fuimos iguales, cada uno de nosotros es diferente y Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Dios nos dio unas virtudes a cada uno, nos dio unos dones, nos dio unos talentos y tiene un propósito con nuestra vida. Y el propósito con la vida de una persona es muy diferente al propósito de Dios con otra. Y por eso nosotros no tenemos que estar envidiando las bendiciones que Dios le dé a los demás porque Dios tiene una gran bendición para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Pero esa bendición es diferente a la de otra persona. Entonces por el hecho de que yo he sido bendecido por Dios no tengo derecho de menospreciar a otra persona que no ha podido recibir su bendición aún. ¿Amén? Pero a veces consideramos a los desvalidos, a los frágiles como inferiores a nosotros mismos y entonces los menospreciamos, los vituperamos, los degradamos y demeritamos sus vidas, sus acciones, sus valores. Entonces, todo el mundo tiene un cartel colgado en su cuello siempre que dice qué tan importante soy para usted. En otras palabras, en nuestras relaciones interpersonales todo el mundo está esperando que la gente le muestre algo de respeto. La gente siempre está esperando que nosotros le demos cierto honor porque simplemente son criaturas de Dios y son iguales a nosotros mismos. ¿Se siente mejor o peor la gente después de haber hablado con usted? ¿Se sienten inspirados, valiosos, respetados? ¿Siente que después de que hablaron con usted se sintieron cómodos, se sintieron alegres, se sintieron honrados, se sintieron respetados o por el contrario, se sintieron lastimados, achicados, apocados, despreciados? Eso es importante que nosotros lo miremos porque muchas veces hacemos sentir a la gente muy mal simplemente porque son de una condición social diferente o porque son de un lugar diferente o porque tienen menos dinero o porque tienen menos estudio o porque tienen... simplemente porque somos más bendecidos que ellos. Y tenemos que saber que todo lo que tenemos viene de Dios, no es por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, ¿acaso todo lo que tienen no son puras bendiciones de Dios? ¿De tal manera de qué nos suframos? Al contrario, dependemos es de la misericordia de Dios. ¿Ha visto usted la actitud de una mascota cuando llega a su casa? Es impresionante, ¿no? Cómo se mueve, da vueltas, bate la cola, le besa a uno la mano. Es impresionante, es increíble. Ellos están mostrando respeto por su amo. ¿O no? ¿Verdad que sí? Y se ponen felices, ansiosos de que ya estemos allí, que los consintamos. Están reconociendo, este es el que me cuida, es el que me da de comer, es el que me protege. A Él le doy realmente todo lo que tengo. Y son una mascota. ¿Por qué no somos nosotros mascotas del Señor? ¿Cómo nos preparamos para estar con nuestro amo, el Señor Jesucristo? ¿Lo hacemos con ansiedad, con amor, con esa alegría, con esa felicidad? El respeto es dar honra y mostrar consideración a otros con nuestras acciones. Y quiero que miremos una historia de uno de los fariseos, que se llamaba Simón, que le pidió a Jesús que viniera a su casa a comer. Y Jesús aceptó la invitación y se sentó a comer con él. ¿Recuerdan ustedes? Era un fariseo. Y él sabía que no debía sentarse a comer con los incrédulos. Pero Jesús lo respetó y honró su condición. Y se fue a su casa y se sentó a comer con él. Pero allí sucedió algo muy especial. Cierta mujer inmoral oyó que él estaba allí. Y trajo un frasco bello lleno de un perfume caro, alabastro. Y se arrodilló detrás de él a sus pies llorando. Y sus lágrimas caían sobre sus pies. Y ella los secaba con su cabello. Ella siguió besando sus pies y poniéndoles perfume. Y cuando el fariseo anfitrión vio lo que estaba pasando y quién era la mujer, él dijo para sí mismo. Esto es prueba de que Jesús no es un profeta. Porque si verdaderamente Dios lo hubiera enviado, él sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Ella es una pecadora. Es una prostituta. Qué tremendo juicio hizo el hombre, ¿no? Y entonces Jesús, que estaba muy atento, habló y le respondió los pensamientos del fariseo. Y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El otro le dijo, sí, está bien maestro, dime. Entonces Jesús le contó una historia. Le dijo a un hombre, le prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a uno y 50 piezas de plata a otro, pero ninguno de ellos pudo pagar. Y él bondadosamente perdonó a los dos, cancelando sus deudas. Y le pregunta, ¿Quién supones lo amó más? Y Simón respondió, supongo que el que le perdonó la deuda mayor. Y Jesús le dijo, estás en lo cierto. Estás en lo cierto, chapulón, comarada. Y entonces él volteó a la mujer y le dijo, Simón, mira a esta mujer de rodillas. Cuando entré a tu casa, Simón, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, lo cual era una costumbre en aquellos días. Pero ella los enjuagó con sus cabellos. No me saludaste con beso, lo cual también era una cortesía normal en esos días. Pero ella no ha dejado de besar mis pies desde que entré. Me negaste la cortesía del aceite de oliva para ungir mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies con perfume de alabastro. Le digo, Simón, que sus pecados, aunque sean muchos, han sido perdonados. Y por eso es que me ama mucho. Porque a una persona que se le perdona poco, demuestra solo un poquito de amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Tremendo, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender cómo respetar. Y para aprender a respetar tenemos que aprender a escuchar. Y a escuchar aún con los ojos. Tenemos que observar a las personas. A veces el lenguaje corporal es mucho más elocuente que el mensaje hablado. El mensaje paralingüístico muchas veces es más fuerte que el mensaje verbal. Y las actitudes dan un mensaje mucho más potente muchas veces que las propias palabras. ¿Amén? Y vamos a mirar cuatro señales de respeto que tuvo Jesús con esta mujer y con el fariseo. Y lo que tenemos que aprender a hacer es dejar de hablar tanto como el fariseo y empezar a escuchar aún con los ojos. Tenemos que observar a las personas. Pero el problema es que a veces hablamos demasiado y no nos permitimos escuchar a los demás. Jesús escuchó atentamente al fariseo y a la mujer. Al fariseo leyó sus pensamientos por la actitud de su mensaje personal. Yo imagino al fariseo mirando a Jesús mmmm ¿no es cierto? Con esos ojos diciendo mire ahí está este tipo es un farsante. ¿no? Pero Jesús lo confrontó y lo confrontó en amor y le hizo caer en cuenta a todas las cosas. Jesús no tomó una actitud arrogante de devolverle la espalda ni de faltarle al respeto sino le hizo caer en cuenta de todas las fallas que él había cometido de todas sus faltas de respeto y de cortesía y empezó a valorar lo que esta mujer había hecho. Y a la mujer empezó a escucharla al ver también lo que había en sus ojos a sentir lo que estaba en su corazón a entender lo que se queda sin decir a escuchar en el silencio. Y esta mujer estaba hablando pero Jesús fue el único que la escuchó en su silencio y en sus hallosos. Tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a honrar a los demás y a leer esas actitudes y a escuchar esas actitudes de los demás. El respeto es algo que se valora y que se aprecia y cuando usted es respetado usted aprecia más a la persona que lo respeta. Y por eso Pablo escribe a los corintios que Tito recuerda la manera en que lo escucharon y como le dieron la bienvenida con mucho respeto y gran preocupación. Estaban preocupados porque llegó Tito entonces en la habitación para Tito vamos a hospedar a Tito y todo el mundo estaba preocupado para que Tito estuviera bien que estuviera cómodo que tuviera todo lo que necesitaba. y el hombre se sintió respetado y se sintió honrado. La pregunta es ¿usted es un buen oyente? Tenemos que parar para poder escuchar a los demás. Yo recuerdo esa situación en que el rey de España estaba que callaba a Chávez y decía ¿pero por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¡Que te calles, hombre! ¡Que te calles! Tuve que decirle como cuatro o cinco veces porque el tipo no dejaba de hablar y no dejaba de hablar. Es muy famosa esa frase, ¿no? Y eso nos pasa. El orgullo no nos permite escuchar. El orgullo no nos permite ver a las personas como Dios las ve. El orgullo nos impide desarrollar una sensibilidad para poder entender a los demás. en segundo lugar tenemos que cumplir con nuestra palabra. A veces prometemos cosas y no cumplimos. Le decimos a la gente sí, claro, listo yo voy allá a las seis. Pero no le digo ¿de qué día, no? ¿de qué año? y cualquier cosa se presenta y descartamos el compromiso y ni siquiera llamamos a cancelar. Y nos pasa muchas veces. A veces nos comprometemos muy rápidamente porque nos llamaron por el celular oye Miguel que te invitamos a esto tal día, tal hora. ¿Nos acompañas? Y puedes dar ahí una charlita de paso. No, sí, claro, con mucho gusto. Después vamos a mirar a la gente y resulta que ese día no estamos aquí. Y después quisimos llamar a la persona para cancelar y resulta que nos estaba llamando de una cabina pública, así que ni modos. A veces nos olvidamos que no cumplir nuestros compromisos es faltarle el respeto a los demás. Es llegar tarde a una cita es faltarle el respeto a la gente, es fugar con el tiempo de la gente, es abusar de la confianza de la gente que hizo su agenda y dijo voy a atender a esta persona de tal hora a tal hora y después voy a atender a esta otra pero resulta que llegó media hora corrido y entonces afecta a todas las demás citas. La gente que promete cosas que nunca dan es como nubes y vientos que no traen lluvia. ¿Ha habido alguien en tu vida que no cumplió sus promesas? ¿Te sentiste inicialmente honrado y respetado y luego triste y deprimido y defraudado? no podemos no podemos dar marcha atrás cuando tomamos una decisión que nuestro sí sea sí y no a la mitad del camino hacer rechinar las llantas del carro y devolvernos y no cumplir nuestro compromiso. que tú sí sea sí y que tú no sea no dice Mateos 3 5 37 buenos planes y sabiduría te llenan de vida y te traen honor y respeto tenemos que planificar nuestro tiempo y saber en qué debemos comprometernos y en qué no nos debemos comprometer pero cuando nos comprometamos en algo tenemos que cumplirlo porque eso es mostrarle respeto a los demás las promesas que le hacemos a los niños cómo las tienen en cuenta ¿verdad? tremendo yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y de pronto me decían papi vamos a ir al parque el sábado listo hijo vamos y era una respuesta como muy automática y después vía mi agenda y tenía encuentro no no podía ir así que cuando tenía que regresar ellos estaban mirándome a los ojos seriamente papi nos prometiste que ibas a ir con nosotros al parque el sábado y te fuiste para la iglesia oh si hijo perdóname y ese compromiso que uno hace con los niños es un compromiso que hay que respetarlo pensamos que porque son niños no importa les podemos decir lo que quieras y cambiar las versiones cuantas veces queramos pero ellos si están aprendiendo de eso de nosotros es muy importante que nosotros le cumplamos a los niños Dios es nuestro modelo de cumplimiento el cumple todas las promesas y una de las grandes promesas que el hizo fue que no volvería a destruir la tierra con el diluvio o la vida más bien con el diluvio y a pesar de que ha habido catástrofes muy graves como el tsunami de Japón y otros más realmente han sido mínimos con relación al diluvio él le hizo una promesa a Abraham que le daría un hijo a una edad de anciano y el Señor se la cumplió a Isaac le hizo grandes promesas se las cumplió al pueblo de Israel y al mundo le hizo la promesa de que mandaría un salvador Jesucristo y él vino cumplió su promesa Jesús nos hizo la promesa de que nos mandaría el Espíritu Santo y también lo cumplió de tal manera que tenemos que entender que el cumplimiento de las promesas es parte de nuestra integridad y Dios es nuestro modelo de integridad en tercer lugar tenemos que ceder nuestros derechos y servir porque el egoísmo nos lleva a faltarle respeto a los demás y pensamos que nosotros somos los que tenemos derecho de recibir siempre el primer lugar recibir los elogios de recibir la primera oportunidad y es impresionante como los trancones se forman en las calles porque todo el mundo quiere pasar de primero y en vez de respetar le da la opción a otra persona para que pase dice y muy gustosamente gastaré por ustedes todo lo que tengo y aún así no me escatimaré a mí mismo decía el apóstol Pablo a los corintios tenemos que darnos para los demás para que los demás estén bien que ellos ocupen en primer lugar no hay problema es una bendición que ellos estén en primer lugar darles el paso no sucede nada nos evitamos un problema mayor servir es honrar no es crear deudas para otros hoy por mí mañana por ti te doy pero que me das no, tenemos que dar sin esperar es mucho más gratificante dar que recibir el servicio con amor realmente es algo que Dios ve y cuando nosotros servimos con amor a los demás el Señor se encarga de que alguien nos sirva y aún el mismo nos sirve el Señor Todopoderoso dice yo soy el Padre y amo de ustedes pero donde está el honor y el respeto que me merezco ustedes han despreciado mi nombre dicen Malaquías 1.6 que tremendo tenemos que empezar a honrar a Dios a obedecer la palabra de Dios como el Señor dice y ahí más adelante en Malaquías nos habla no solamente de respeto de falta de respeto a Dios sino habla de que le robamos los diezmos a Dios tremendo eso pero vamos muy rápido y no miramos a las personas no miramos las necesidades de las personas y por eso tenemos que tomarnos un tiempo para poder ver y observar a nuestro alrededor porque si no estamos atropellando a los demás para poder conseguir nuestros propósitos estamos pasando por encima de los demás para poder seguir rápido y conseguir lo que nosotros queremos el respeto implica que tenemos que ir más despacio y mirar cómo está el entorno y tener cuidado de no afectar a las personas tenemos que tomarnos un tiempo para ver a los demás como Dios Dios los ve porque todos tienen un propósito en Dios y el propósito de los demás puede que sea un mucho más grande que el que Dios tenga con nuestra propia vida y por eso el Señor nos dice que vivamos en armonía unos con otros que no nos creamos superiores que debemos hacernos amigos de los que no son nada y que no nos hagamos los grandes señores tenemos que tratar de tener relaciones con todo tipo de personas no importa su condición social su condición económica y tenemos que valorarlos en la misma dimensión porque igual son hijos de Dios en Efesios 2 4.2 dice sean humildes y mansos sean pacientes unos con otros den cabida a los defectos de cada uno debido al amor que les tienen si el Señor nos dice que les amemos pues tenemos que amarlos recuerden que Jesús Dios escogió a un tartamudo para liberar al pueblo de la Esclavitud de Egipto recuerden ustedes que Moisés era tartamudo pues oía una historia también de una empresa que vendía Biblias y contrató a vendedores y entre los vendedores llegó un tartamudo y el gerente dijo no lo siento mucho pero si usted no me sirve o sea si quiere lo pongo en otro trabajo de pronto ahí para manejar bodega o alguna cuestión y otro no 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 por favor yo quiero vender y le insistió tanto que le dijo bueno está bien ok vaya y venda pero si no vende en esta semana se va para la bodega y el hombre llegó a la semana con una gran cantidad de pedidos y usted como hizo que bárbaro y entonces él dijo no no pues yo iba por las casas golpeando y les ofrecía la Biblia le decía me compra esta esta Biblia o se la leo y se convierte en el mayor vendedor el señor nos ve con unos ojos diferentes a Pedro que era un hombre muy fuerte muy agresivo muy tosco lo llamó piedra roca él vio algo en Pedro que no vio en los demás él vio algo que no vio en los demás a pesar de que fue el hombre que le cortó la oreja al soldado el que lo negó etcétera pero sin embargo Dios lo quiso restaurar y vio algo especial en él y todos tenemos algo de un Pedro aquí yo sé que el señor nos va a mirar con unos ojos especiales y quiero hacerle una pregunta recuerden ustedes una historia de una mujer embarazada que padecía sífilis tenía ocho hijos tres de ellos sordos dos ciegos uno con retraso mental o sea que de los ocho solamente dos eran normales y los otros seis tenían problemas graves ¿allaría una razón para que su médico le practicara un aborto terapéutico? nosotros como cristianos decimos no pero en el común de la gente dirían sí ¿verdad? yo te pregunto y quiero hacerles había una se iba a elegir un nuevo líder mundial y tenemos la oportunidad de votar por él y hay tres candidatos y vamos a presentarlos cada uno por algunos hechos de su vida el primero ha sido asociado con políticos corruptos consulta a varios astrólogos tuvo dos amantes fuma y toma entre ocho y diez martines al día el segundo ha sido despedido en dos ocasiones de su trabajo duerme hasta el mediodía consumía opio en la universidad y todas las noches se tomaba una botella de whisky el tercero era un héroe de guerra condecorado es vegetariano no fuma toma cerveza ocasionalmente es apasionado por la ciencia y no le conocen relaciones extramaritales ¿por cuál de los tres votaría usted? el primero es Franklin de Lano Roosevelt el segundo el borrachín era Winston Churchill y el tercero Adolfo Hitler no podemos juzgar mal a los demás no podemos juzgar tan a la ligera ahora bien a propósito si hubiera votado por el aborto habría abortado a Beethoven de tal manera que nosotros no podemos despreciar ni denigrar a las personas porque Dios puede tener un plan especial para cada uno y lo que obra en nuestra vida nosotros como cristianos es la gracia de Dios acordemos que el Titanic lo construyeron grandes ingenieros de la época con la mayor tecnología y sucumbió en su primer viaje pero el arca de Noé lo hizo un principiante con la dirección de Dios ¿amén? 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 ¿amén?